hola libra te traigo tu lectura mensual para el mes de noviembre libra recordá comentarme qué te parece este vídeo suscribirte por favor compartir los vídeos a gente que le guste el tarot por ejemplo que me viene muy bien bueno vamos a ver qué onda esta lectura de noviembre pensé que no las iba a hacer a las lecturas mensuales pero bueno de repente me di cuenta que algunas personas me comentaron que les interesa ver mensajes un poquito más a largo plazo entonces bueno vamos a ver qué onda esto libra este mes de noviembre vas a tener planetas en escorpio obviamente que es tu casa 2 algunos ascendente libra también le cae algunos planetas en la casa 1 así que estamos con la auto afirmación la valoración y todo lo que es casa 2 es bienes materiales así que hay cositas ahí en el trabajo mirar la lectura de esa cortita que hice que también te aclara un poco de cómo cae mercurio marte ahí en tu casa 2 pero bueno estamos cambiando la manera de la valoración no habían salido unos nuevos inicios que aparecen nuevamente sale este haz de copas acá y después unas de bastos acá abajo así que es un mes para iniciar o mismo que salen verdades a la luz cositas a la luz libra es un mes de festejos también noviembre bueno es un mes ya para estar más satisfecho no es como que venía gestando nuevos planes que se venían dando entonces bueno ahí estamos con eso mira en el trabajo si sos mujer libra en este caso súper empoderado empoderada lidiando con tus propios ideales comunicándote de maneras más eficaces está la casa 2 se ve muy aspectada en este mes entonces es como que bueno tal vez salgan verdades de la luz de cosas que tienen que transformarse que tienen que cambiarse para empezar a obtener resultados de un modo diferente también hay como que ingeniársela no y la reina de espadas es una mujer idealista no el tema de ser objetivo de ser objetiva si sos hombre libre tienes o estás aspectando de un modo muy receptivo o hay una mujer de signos de aire ahí en el trabajo dando vueltas que te puede traer una mano una colaboración o unas nuevas ideas una persona de que vibra como acuario como géminis por ejemplo no o libra mismo pero bueno movimientos rápidos nuevas maneras de comunicarse se ve como una especie de buscar nuevos socios mucho movimiento este mes mucho movimiento me parece libra que venías como de cortar con algunas situaciones y de estar un poco estancado o estancada no se ve como estas ganas de salir rápido de algo y de repente como no encontrar el camino y que el camino se dé vuelta y salgan nuevas oportunidades por otro lado como una especie de malabariar con las cuestiones también puede ser que haya que hayas pasado por una separación de alguien o de algo una cuestión laboral por ejemplo y que haya sentido como un poco aprisionado no pero de repente hay una felicidad que transforma toda la cuestión hay una manera de sentir más equilibrio dentro de lo que es hogar familia mira esto es en la casa y si estás en pareja o conviviendo con alguien un nuevo inicio un nuevo proyecto un nuevo bebé o una nueva un nuevo contrato un nuevo alquiler algo que tenga que ver con un inicio dentro de las cuatro paredes no una nueva reforma bueno va a estar dando vueltas venus en capricornio que en algunos ascendente libra le cae en la casa 4 así que es momento de embellecer el hogar de arreglar la casa o mismo de poner bases sólidas para que la familia sea más equilibrada no es como lidiar un poco más con ideales o con ciertas cosas o ideologías que pueden llegar a ser que realmente se inicie un nuevo plan desde un nuevo más aguerrido no pero sin disputas sin peleas sino que encontrar la manera de que este inicio sea lo menos salvaje posible o lo menos animal no es también es un mes de pasiones es un mes para atención si estás en pareja está muy bien aspectado para los nuevos inicios como te decía nuevos bebés nuevas reformas nuevas casas todo lo que tenga que ver con el hogar pero de embellecerlo de ponerle fuerza de ponerle pasión con un equilibrio me parece que este mes va a ir por ese lado y también por el tema del trabajo de los negocios y el tema de los vínculos de la gente que está cerca se ve se ven varias reinas a camina salieron tres reinas en la lectura así si son mujer libra o ascendente libra súper empoderado empoderada empoderar en el sentido de que estoy firme con mis ideales con lo que quiero hacer antes estuve muy estancado muy estancada y voy a seguir a mi corazón empezar un nuevo proyecto nuevos amigos nuevos vínculos nuevos socios por ejemplo no para algunos ascendente libros está quirón en la casa 7 así que hay que sanar es la pareja esto de nuevo inicio de embellecer el hogar tiene que ver con eso y de las relaciones con los pares no es como bueno voy a seguir un poco mis sentimientos voy a ser más empático más empática también hay una mujer que vivirá con signo de escorpio de cáncer por ejemplo o de bueno los signos de agua no escorpio cáncer piscis un inicio acá una mujer de este signo que inicia algo hay un nuevo proyecto realmente atención con todas las mujeres que tenga cerca tuyo si quieres evolucionar en algún plan en algún proyecto en el amor libra se ve fantástico me parece que es un excelente mes libra me encanta tenés hay un tema con la familia no con el hogar con con el tema de estar emparejada parece que es una lectura mejor aspectada para gente que está en familia que tiene hijos que tiene ya algo armado que para los solos o solas y está solo solado también no disfrutar quiere querer disfrutar de los placeres de los goces de entendés es como disfrutar a través de los sentidos disfrutar a través del tacto de la buena comida de tus propios recursos si sos hombre libra aparece una mujer de signos de fuego que puede ser en este caso de aries de leo de sagitario también o ascendente no que vibra con esta energía de fuego de pasión si sos mujer hay muchas ganas de tomar el toro por las astas y de ir a conquistar a buscar lo que vos quieras lo mismo si estás en pareja de sostenerlo con amor transformar un poco eso no un mes para enfocarse mucho en las emociones se ve y en el disfrute en el disfrute en el goce en las no sé por ahí tenés un cumpleaños alguna fiesta algo pero o empezar a planificar las fiestas también cómo pasarlo atención con el tema de las bebidas también muy aspectado muy lindo aspectado para salir a por ahí con la persona de tu interés no y si sos mujer sobre todo lanzarte vos a por este proyecto lanzarte vos a por la conquista ir pero con amor no con amor realmente yo veo como una especie de no sé una mujer libra enamorada realmente y si sos hombre esta mujer se entiendo mucho por vos realmente por ahí estuvo un poco estancado el tema pero después hay como malabares o como que se quiere lidiar con esa situación como para bancar de nuevo desde cero y realmente con una mano en el corazón va a haber que hacer algunos malabares no es fácil salir del estancamiento pero me parece que es un mes para terminar con mucha esperanza mira cómo sale esta tríada no mujer libras sobre todo espectacular o sea excelente para los nuevos proyectos creativos excelente para empezar a valorarte de una manera diferente excelente para todo lo que es espiritualidad inclusive puede ser que la espiritualidad te dé una mano enorme para enfocar tus pasiones no y sentirse más más seguro más segura para ir a conquistar lo que uno quiere en la sota de bastos ahí es como hay que hay necesidad es como en la mente hay como pensar en que quiero reconciliar me no hay mucha energía de que quiero reconciliar me también esperar que la otra persona venga y no venga entonces bueno a remangarse ir a buscar lo que uno quiere y excelente también para nuevos inicios en el trabajo sobre todo hay inicios sí o sí este mes hay inicios de todo lo que se cortó antes hay doble corte hay como unas separaciones ahí hay como un juzgar y bueno se cayó el barco mientras estoy mezclando el barco también es alejarse de lo que hace mal no o gente que está lejos la estrella también es como para planificar un viaje vacaciones todo lo que tenga que ver con energía recreativa sobre todo me parece muy bien aspectado el tema de las inversiones trabajo mucho enfoque en eso y en las pasiones sobre todo si sos artista por ejemplo muy muy aspectado en eso muchas ganas de brillar de mostrarse de obtener reconocimiento el perro bueno puede que te hayas peleado con algunas amistades o algunos socios o también que una persona o para mira muy bien aspectado para los compromisos libra puede haber una persona amiga tuya cercana o de que conoces desde hace mucho tiempo que es muy fiel a tus sentimientos o vos te están manteniendo muy fiel a estos sentimientos te sentís o estás enamorado enamorada de una amiga puede ser hay algo y con el tema de las amistades puede ser que haya gente lejos que hace mucho tiempo que no veías que puede aparecer también no sé si se ve gente apareciendo del pasado pero puede ser que vos reconozcas un sentimiento verdadero por alguien y quieras iniciar y poner fuerzas a todo lo que es tu corazón realmente no a conquistar lo que uno quiere lo que uno desea me parece que a ir por lo que uno tiene ganas realmente el barco es como que bueno me alejé de algo también el trabajo puede ser que quede una gratificación porque la torre en este elenormann no es solamente corte sino que también representa a las órdenes órdenes gubernamentales no por ahí tienes algún amigo o alguna amiga que de poder por ejemplo que de repente te declara su amor o vos le declaras tu amor hay alguien que tiene que ver con las jerarquías acá que tiene que ver con el amor vos sabrás capaz te gusta alguien que trabaja con la ley del orden por ejemplo pero bueno veo a una persona libra declarando sus sentimientos poniéndole esperanza fe y pasión a todo lo que haga a todos los nuevos inicios y hasta reconciliación veo libra así que bueno la lectura es cortita porque realmente es súper buena es un mes para concentrarte y hacer lo que a vos te guste y bueno brillar brillar dar hay mucha energía de fuego si sos hombre libra por ahí tenés varias mujeres dando vuelta no hay que decir eso también hay mujeres de aire o puede ser una misma mujer que vaya transmutando la energía si sos mi mujer libra también no pasar de estar súper racional el objetivo racional después sentimental y después ir por la pasión es como que hubo un receteo acá que hizo que uno se planteen muchas cosas y decir bueno realmente quiero arrancar por esto estoy súper convencido ahora pero veo de mediados de noviembre para adelante los nuevos inicios los nuevos proyectos la independencia puede ser que se está muy atado a un sentimiento de angustia o algo salgas de ahí pero digamos enfocando tus emociones canalizándolas y haciendo equilibrio ojo con el acceso de alcohol por ejemplo porque también hay muchas copas hay un meme que dice veo muchas copas es hora de beber algo bueno es un momento para beber cosas también se viene diciembre que son las fiestas no no olvidemos que la carta del mes es el tres de copas que es de brindis también entonces atención con esto los cumpleaños puede ser cumpleaños festejar vibrar alto libra me encantó es una lectura súper corta pero me parece que está súper bien aspectado todo entonces bueno a ir a por lo que querés con una mano en el corazón realmente dejar de lidiar con problemas sino que realmente hacer cargo de los sentimientos y reconocer lo que uno siente de verdad y lo que quiere manifestar así que libras pero te haya gustado comentarme suscribirte mira tu ascendente sobre todo y puedes colaborar conmigo a través de cafecito te mando un abrazo libre nos vemos en la próxima la próxima la próxima